El gran grupo editorial lo que quiere es coleccionar nombres que defiende las novedades el mes que aparecen, los 29 días en que la novedad es novedad, donde es imposible hablar con nadie. Hace muchísimos años Juan Forn dirigía la Biblioteca del Sur en Planeta, Juan Forn es un escritor y periodista excelente y ahora es mi amigo, y tentó públicamente a Fontana Rosa dejar ediciones de La Flor y publicar con Planeta. Y el negro dijo, bueno, si les pasa algo a los Divinsky, pero que parezca un accidente, evidentemente lo había tomado en broma. Como la vida es triste, muerto el negro Fontana Rosa, producido el conflicto entre su viuda y su hijo, el hijo aconsejado por sus abogados, contrató la publicación de los libros del negro Planeta. O sea que por más que uno se esmere, no es una cuestión de muñeca conservar a los autores. Hoy sobreviven en Argentina mil y pico librerías. Nosotros los editores tenemos que fortalecer la alianza, porque en la alianza entre editores independientes y diversos, y libreros independientes también, está la posibilidad de hacer una resistencia cultural e ir por más. Y bueno, en ese contexto es muy importante fortalecer una alianza con un Estado que ha dejado de ser el Estado bobo, que ha dejado de ser aquel Estado que facilitó el proceso de desnacionalización de la industria editorial argentina, a este Estado que es hoy un comprador muy importante de libros. A veces la cultura de la resistencia no es la... Es una base, pero por ahí no es lo mejor. Ahora las editoriales nuestras tienen todas las posibilidades para desplegar toda su fuerza. Lo que necesitamos es la circulación de pensamiento y experiencia sur-sur, y en ese sentido las editoriales deben tener un papel importante. Ese papel, dada los escasos recursos con los que contamos, necesariamente deben contar con el apoyo de los Estados. Es decir, esos Estados que asuman la idea de que además de los cambios económicos, sociales y políticos, se requieren los cambios culturales. Los cambios políticos, sociales y económicos son efímeros, si no vienen acompañados de un proceso de cambio cultural. Por lo tanto, la batalla cultural es un tema fundamental en el cual las editoriales tenemos una parte importante y un rol a cumplir. El Estado argentino ha tenido un cambio muy importante con dos medidas, entre otras tantas, que se han ido tomando. Una de ellas fue cambiar la ecuación en las compras por parte del Estado que en un principio y antes de esta gestión gubernamental, estaban en un 70% concentradas en esas pequeñas, grandes grupos económicos que además tienen editoriales. La otra medida es las restricciones en cuanto a las importaciones. Esas restricciones nos han permitido que no nos inunden de producción gráfica e intelectual desde el exterior y que nos ayudan a reactivar la industria gráfica argentina que las pequeñas y medianas editoriales hacemos en pequeños y medianos talleres gráficos.